¡Hey! Así que, de verdad les quiero dar las gracias a todos los que se siguen suscribiendo, siguen apoyando al canal Como les digo, aún no tengo internet, por lo que se me hace un poquito complicado subir los videos y eso Pero les prometo que intentaré buscar la manera para poder traerles al canal contenido de muy buena calidad Y más jueguitos y más cositas, obviamente, pues ahora mismo estoy limitado a lo que mi laptop puede jugar y eso Así que, pues no pienso traer tampoco juegos muy grandes ni nada por el estilo Pero sí, vamos a seguir trayendo un poquito de Roblox, un poquito de esto y un poquito de aquello, un poquito de Phantom Forces, un poquito de Fortnite y veremos que más aparece por ahí Así que, pues nada chicos, vamos a ir a la partida, llevo unos minutos con la partida de fondo, ahora voy a volver a la partida Así que me dan un segundito y vamos allá Pues bueno, vamos a ver cómo hacemos esto por aquí, todo esto está bastante tranquilo A ver, subamos por aquí Vamos a ver si... este mapa es extraño porque es una iglesia abandonada, son como unas ruinas Pero entonces... facilito, facilito, sí, sí Pero entonces es un poquito como que... Tiene muchas subidas, muchas bajadas, el mapa es alto, pero también tiene subterráneo, que ahorita me tocó otra partida Pero no la grabé porque nos dieron una paliza, espero que esta vaya un poquito mejor Porque la primera partida nos dieron una paliza, pero una paliza Que veremos qué pasa en esta Pues tiene estas zonas altas en las que puede un sniper pararse muy bien, muy tranquilamente puede un sniper pararse aquí Y dar bastante juego, así que no te creas, parece que no, pero es bastante peligroso Entonces tienes esas zonas donde están como los... como los banquillos de... como los banquitos de la... Vamos a probar esto un poquito Así me puedo hacer uno que otro aquí, solamente por intentarlo Por el simple hecho de que como hay unas zonas altas puedo cambiar un poquito Vamos a intentarlo nada más, a ver qué tal se nos da Y si funciona, pues lo usamos y si no, pues lo cambiamos Madre mía, estoy ciego Estoy ciego Ok, el edizo, 70 de daño Puedo ver a alguien pasar para allá, ¿no? Ojalá Por allá Exactamente, hay alguien por ahí Buen disparo, sí señor Me gusta la... tengo que aprender a usar la machine de a gun para cortas distancias porque es un arma muy poderosa Tengo que aprender a disparar mejor, no puedo disparar así Disparo una bala y después me queda como que... Tengo que volver a cogerle... Lo que pasa es que como juego en la universidad pues no puedo jugar con el micro, eso tengo que... No puedo jugar con el micro cuando hay mucha gente, así que tengo que esperar a que no haya mucha gente Como ahora, que no hay nadie Eh... Para poder grabar estas partidas, así que me hace muy complicado Como ya lo cambié de arma, me gusta la SCARP porque es el arma básica, es el arma que más conozco del juego Tengo como 2000 kills con ella Eh... así que pues esa es la que creo que vamos a seguir usando por el día, espero que no me toquen más hackers ni nada por el estilo Vamos a hacer lo posible por mejorar, eh... Mi racha y he estado viendo algunos retos que quiero que... Quiero hacer con ustedes, así que... Eh... si... 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 No les he hecho todavía, pónganmelo en los comentarios Vamos a matar a este señor que va por ahí Fácil y sencillo Hay un hecho Epa, 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 epa ¿Qué me disparan? Haz de mi compañero ¿Por qué me disparan compañero? Muerto, perfecto Vamos a marcar En este mapa siento que es muy importante marcar los enemigos Para siempre le he hecho... Epa, granadita Pero no me dio, no? No llegó, perfecto Siento que es muy importante marcar los enemigos en este mapa Porque es muy grande Y... el marcar los enemigos significa que... eh... Tus compañeros van a poder ayudarte mejor Lo cual yo creo que es una parte... Muy bien, Yomar Muy bien, Yomoloco Muy bien Muy buena caída esa Ay, señor Cuántas cosas me pasarán a mí Pero bueno Seguimos aquí, mira, 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 mira Es bastante complicado disparar a esta distancia Si le soy sincero es bastante complicado Acabo de marcar a un enemigo ahí Vamos a ir un poquito más a... A buscar a la gente, a ver si puedo matar Bien, uno menos Había otro más por aquí, vamos a ver si lo puedo pillar Lo mataron, creo Me lo robaron porque... Juraría que lo había matado Vamos a recargar la pistola Vamos a ver si encontramos a alguien What the fuck? Recargamos todas nuestras armas Ahora sí Ahí viene un señor Y otro muerto Me gusta mucho lo del teléfono Porque te marca donde está la cabeza y es un poquito más... Yo en realidad no sé si lo estoy usando para mucho Yo solamente sé que... eh, yo veo más o menos el puntito Y ahí disparo cerca Y si le doy, le doy Y si no, pues ya veremos, ¿no? Ufff La Digo, la Digo Lo jevienta bastante Uh, qué buen spot por aquí, ¿no? Un buen spot, pero... Estoy lento, estoy lento No sé qué me pasa que últimamente estoy como lento disparando Eso obviamente porque normalmente Pues yo estoy acostumbrado a jugar todos los días Ahora que estoy sin internet en casa todavía, pues... Eh, pues se me hace un poco... Y de hecho Hoy estamos a 30 de... Hoy estamos a 30 de abril Esto lo veremos probablemente... No, mañana el 2 Probablemente lo veremos el 2 de... de mayo Eh... Y lo que eso significa es... Que ya llevo casi 9 meses sin internet Sí, pues se fue en septiembre Que se fue la luz sin internet y todo por el huracán Más Octubre Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Que pierdo la cuenta Estoy intentando hablar más Eh... Como que... Hablar un poco diferente de lo que estás jugando De lo que estoy jugando Intentar no interrumpir cada vez lo que estoy diciendo Pero se me hace difícil Porque tengo que concentrarme, soy muy lento Eh... Que les comento Estuve Octubre Venga, 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 venga No puedo, no puedo No mate ni uno No mate ni uno, en serio Necesitaba un arma más pelosa ahí Y los destrozaba todo Eh... Pues estuve octubre Octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero Marzo, abril Mayo Vamos para el... Octavo Vamos para el octavo mes sin internet en mi casa Madre mía Así que veremos que pasa Supuestamente están arreglando unas cosas Y van por el 60% de las reparaciones de mi área Ven acá Easy kill Ahí eso es super easy Esa puerta es como que el mejor sitio El peor sitio para pararse ¿Ves? ¿Ves lo que le digo del mapita? Como que te deja llevarte un poquito Mejor Es como que la solución a los problemas Pero oye Ayuda un poquito Ayuda un poquitito A ver, a ver, a ver Buena Un kill Me mataron con una RPK La RPK también es una... Es una arma bastante poderosa Que... Lo que pasa es que... Como que... Es como muy... Muy bien Casi me mato porque me parece infeliz Me mato es prácticamente salir Odio cuando me... Por eso yo no suelo salir con nadie Yo siempre suelo salir solo Porque siempre me pasa lo mismo Y es que termino matándome Termino literalmente matándome Y suele pasar bastante Aunque parezca que no Suele pasar bastante Por cierto, cuando termine este video Voy a intentar abrir un par de cajas Porque... Un montón de personas Me lo comentaron en el chat Como que... Tienes un montón de keys Tienes un montón de llaves ¿Por qué no abres cajas? Yo diría... Pues... A lo mejor hago lo que yo hacía antes Que abro una o dos cajitas Al final de cada video A ver si nos toca alguna skin legendaria En algún momento Eh... Una maldita escopeta Lo maté Ah... Asistencia no está mal ¿Cuánto llevo? Eh... Voy bastante mejor todavía No... Podría mejorar bastante Así que vamos a intentar Ir un poquito más a... 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 A por ellos Ir directamente a por ellos Así que puedo hacer un par de kills Un par de kills decente me refiero Bueno... Muy extraño Así que, epa Todo el mundo muerto por aquí Hay enemigos al otro lado A ver por aquí, a ver por aquí ¿Nadie? ¿Qué pasó con la gente? ¿Se acabó la partida o qué pasa? No, todavía quedan 30 y pico segundos Vamos allá ¿Qué podemos hacer? Venga, venga, venga Asistencia que cuenta como muerta Así que hice una triple kill prácticamente ¿Y este que está aquí arriba? ¿Qué haces ahí? Bájate de ahí hombre Bájate de ahí caramba ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver Victoria, sí señor, sí señor Buena victoria, fácil y sencillo Y para toda la familia Sí señor Va a ser una partida bastante extraña La verdad, pero bueno, hacemos lo que podemos Vamos a abrir un par de cajas Esta caja yo creo que no tengo la llave para abrirla Así que vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver, yo creo que no tengo llave para abrirla No, no tengo llave para abrirla, pero bueno Vamos a abrir una cajita y ya veremos si nos sale algo Y si no, pues ya será luego De todas maneras chicos Muchas gracias a todos por ver el video Espero que les haya gustado Y si les gustó les puede dar like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video.